Con ustedes, Poncho Renigris. Así es, Poncho Renigris, a partir de hoy, todos los martes y viernes, en Viva Lavi, con música, baile y adelante. Para toda la gente, Viva Lavi, todas las mañanas, con ustedes aquí, el italiano, suéltamelo otra vez, para bailar un poco y que bailen mis compañeros también. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Linda! ¡Venga Mario! ¡Sue el rollo! ¡Venga, ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahora tres lugares! ¡Ah! Para la música, están tronquísimos, tienen que ensayar, vamos a renovar, Viva Lavi. Tienen que ensayar, compañera. Ok, ok, compañera. Ahora ya estoy. Sobre todo, Viva Lavi. Haremos un esfuerzo prácticamente sobrehumano. Correcto compañero. Para llegar a bailar, y hoy, el chisme chisme se renueva. Todo se renueva. Oye, yo...